Vamos a esta hora para la localidad de Teusaquillo, estamos en el barrio Salitre, saludamos a María Fernanda Díaz Granados. Presten atención padres de familia que necesiten aún matricular a sus hijos en algún colegio del distrito, porque este fin de semana habrá una gran jornada de matriculatón. María Fernanda nos entrega todos los detalles. Buenos días. Sandra, muy buenos días para usted nuevamente, para todos nuestros televidentes. Pues así es, mucha atención padres de familia para que se agenden y aprovechen esta gran jornada dispuesta por la Secretaría de Educación. Nos acompaña a esta hora de la mañana Carlos Reverón, subsecretario de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación, quien precisamente nos entregará todos los detalles de qué deben hacer y a dónde deben acudir los padres de familia. Bienvenido, subsecretario, arriba a Bogotá. Iniciemos por contarle a los televidentes cuántos cupos hay disponibles todavía para los colegios del distrito. Bogotá desde hace algunos años siempre tiene cupos disponibles para todo lo que lo requieran. En este momento tenemos cerca de 40 mil cupos disponibles para las papás, mamás que dejaron todo para última hora, que no se han acercado a los colegios, que no han resuelto el problema. Lo pueden hacer este fin de semana. Vamos a estar en seis localidades. El primer día vamos a estar en Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe. El segundo día vamos a estar en Kennedy, Engativa y Tunjuelito. ¿En qué horario, subsecretario, las familias podrán acercarse a estos puntos en estas localidades que ya nos mencionó a realizar este proceso? Entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde vamos a estar cerca de 200 personas atendiendo tanto los requerimientos de cupos como por el tema de traslados o movilidad escolar. Vamos a estar resolviendo, digamos, las dificultades que algunos padres pudieran haber tenido. Y, pues, ¿qué tienen que hacer? www.educacionbogotá.edu.co. Ahí pueden consultar los puntos específicos, los colegios a donde se pueden dirigir. Familias de otras localidades igualmente pueden acercarse a estos puntos porque vamos a estar asignando cupos para las distintas localidades. Eso le iba a preguntar precisamente, subsecretario, ¿los cupos en esta gran jornada de matriculación son especialmente para las localidades que nos mencionó anteriormente o hay cupos disponibles en toda la ciudad? Tenemos cupos disponibles en toda la ciudad. Evidentemente, en algunos grados puede que no tengamos cupo en alguna localidad. Sin embargo, pues, tenemos el tema de subsidios de movilidad o rutas escolares que han funcionado normalmente este año. Entonces, pues, en esos casos, pues, a través de las rutas, pues, le permitiremos a la familia, pues, acercarse al colegio más cercano. Para las familias que van a iniciar por primera vez este proceso, ¿qué requisitos deben cumplir para poder matricular a sus hijos o a los menores de edad en estas instituciones? Listo. www.educacionbogotá.edu.co. Ahí consultan en cada uno de los puntos y pueden agendar, digamos, para que no se acerquen, no hagan filas, etcétera. Pueden agendar y acercarse a una hora específica a ser atendidos. Pues, evidentemente, llevar la información del menor, es decir, documento de identificación del respectivo estudiante, documento de identificación del respectivo papá. Y con esa información, pues, la información del lugar de residencia, el teléfono, pues, le llenamos un formulario y le asignamos el cupo. Listo, subsecretario, pues, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá. Gran matriculatón este sábado 25 y domingo 26. Los puntos específicos estarán ubicados en instituciones educativas distritales que las puede consultar a través de la página oficial de la Secretaría de Educación. Así que, agéndese y no desaproveche esta fecha. Con esta información, nosotros por el momento los dejamos con más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.